¡Hola gente! ¿Cómo va? Soy Cus y este es el Cuchitril de Cus. Hoy vamos a continuar con nuestra serie de SCUM. Vamos a hacer una repetición de alguna manera de lo que habíamos hecho, es decir, nos vamos a través de caza con el Teniente Torres, pero además del Teniente Torres se nos unen dos personas más, Alfa y Seif, ¿vale? Alfa y Seif son cazadores profesionales, ¿vale? Uno de ellos, Alfa, es un cazador a arco y Seif es más bien de pam pam, ¿vale? Y bueno, pues la experiencia es la verdad que pinga. Yo en vez de cazar con a Hunter, me voy con un arco, ¿vale? Un arco compuesto. Entonces cambia un poquito pues lo que viene siendo todo, ¿vale? Yo cazo alguna cosilla, lo vais a ver. En fin, no os doy más la paliza. Como siempre digo, espero que os divirtáis. Uh, está Seif. Este es un amigo, un viejo amigo español igual, cazador. Ah, qué guay. Él juega con otro que se llama Alfa. Ajá. El Seif es cazador de todas las armas, la mayor parte de las armas que están aquí de rifles los ha ocupado porque es cazador. De hecho, tiene un grupo de cast. Y Alfa es arquero. En la vida real. Joder, qué guapo, ¿no? El Seif es cazador de las armas, la mayor parte de las armas, la mayor parte de las armas que están aquí. El Seif es cazador de las armas. Nosotros vamos caminando hacia la base de ustedes Vale, nosotros vamos también para arriba Hay un ciervo alante, un ciervo ¿Lo viste? A ver Esos son blanditos, esos caen a un tiro Hacia el norte Te doy a tiro Voy a recargar la valleta por si acaso Pero desde aquí no le doy, ¿no? Desde aquí no llega Sí, tu arco tiene... A ver, ya te digo a cuántos metros está Está a... Está a 107 metros Si queréis te acercas un poquito más al próximo arbusto Sí, voy a ir hasta el próximo arbusto y lo intento desde ahí Ya, intenta que sea en la cabeza o en el cuello Vale Preferiblemente en la cabeza Vamos a intentarlo Que para eso estamos Trata de buscar... Mira, para que no se te pierda la flecha en el agua si fallas Trata de buscar más... Lanzarte más hacia el west Y dispararle desde el west Vale Porque si le pegas en el cuerpo va a correr Sí, más o menos Al árbol sin que me vea Yo creo que sí Mira Yo prefiero irme un poquito más atrás y correr full Total, está a mucha distancia como para que me vean Y ando sin zapatos, así que no estoy generando casi ruido Sí, yo nada, yo casi nada Una rayitita muy pequeñita Bueno, y te quitas un kilo y medio de patato Se me camufla en la loma Tengo que esperar a que salga Ah, no Está ahí, está ahí Se echó Está echado Está echado Cuidado que no se lo espantemos ya, Alfa Está como bebiendo Así que voy a esperar a que levante la cabeza A la cerca, digo que no se lo espantemos El cervo Dispare pero no se enteró Así que no le di Lo voy a colocar en dirección que si corre Me lo voy a encontrar de frente y lo mato yo Vale Pero quiero que lo mate vos Con el arco A ver, levanta la cabeza, maldito Joder No ¿Qué pasa? ¿Que baja la cabeza justo cuando dispara o qué? Claro, porque oye el silbido de la flecha Y se agacha Maldito sea Mira, te voy a transmitir Para que veas como lo tengo Sí, sí Ahora Ahí está Ahí, ahí sí Ah, no Se escapa No, está ahí Dale, dale Es en esas rocas donde se van a tomar el sol Calma, calma Yo cambio yo al arco Uy, pero levántate Ya Sí, ahora ¿Sabéis qué? Quédate aquí si queréis Déjame ir a buscar el poco de flecha que dejaste ahí a botar Vale, vale Déjame la gente La meto en la mochila Sí, aparte Son todas de carbono, eh Creo No, no te preocupes Sí, sí Pero las de carbono son mejores que las de metal Que rey de metal Tengo muchísimas en casa Pero yo no las uso Prefiero las de carbono Las de metal las usaría contra jugadores Yo ocuparía las de carbono contra jugadores ¿Por qué? Porque el Eh, ¿qué pasó? Ah, el Toma, ahí tenés el cuchillo El Con las de carbono Con un solo flechazo Traspasa el casco militar El casco táctico ¿Y las de metal? Con las de No No Pues si vamos río arriba Hacia el sol Seguro que encontramos jabalí Siempre anda por ahí Cada vez que paso Me intenta patear Sí, los cabrones son Sí, sí, sí Oye, está Y en el último momento Hay que hacer como los toros Sí, sí, sí Pero además es que Van a embestirte Y a darte el revolcón Como loco Sí, sí, sí Sí, sí Hay jabalí siempre Tienes un zombi ¿Ve un zombi? Sí Le vi, le vi Hay otro zombi allá Pero ese hay un jabalí ahí ¿Dónde? Al lado de la piedra Ya te digo Espera, espera Y le zumbamos Ya, pero Déjame entonces Con la ballesta Le punto yo en la cabeza Para desmayarlo Dale, dale Este es vuestro Voy Ya A mí me pilla A mí me pilla de espalda Si no No sé No me llama ¿Dónde están? No lo veo Hacia el noreste Ya va Ahora, mira Viene de frente a mí Ah, sí, sí Ya lo veo Al lado de la casa Me alejo Para que no me vea A ver si tengo suerte Ajá Le pillo en la cabeza Lo tumban Y de ahí le dan Matabile Sí Déjame que no tengo Campo de visión aquí A ver Ahí sí Ahí Gol Se quejó Tírale otra Sí, sí Ya va Alfa quieto Alfa quieto Se va Se va Yo no sé Si es que Alfa No nos oye O qué Ya está muerto Aquí, aquí, aquí Date la vuelta Está mi virote Gracias A ver Ahí tiene una flecha clavada Déjame Bueno, al final salió Una buena tarde de caza Digo, cuando tenga ganas de cazar Vente aquí Que te lo vas a pasar genial Y además vas a ver Vas a ver al señor oso acorazado Igual con la SVD ahí Ojo Igual con la SVD Os cae El oso No, no Esta mañana Los tiros que le he pegado yo al oso Han sido con el SVD No ha habido forma Joder Pues vamos a tener que tirar con Barret Sí, sí Pues mira, ya Ya lo he pensado Pero como la munición de Barret es escasa Pues fíjate Sí, como para usarla como un oso Ya te digo Y es cara Y cara Sí, sí, sí Voy a hacer hueco en la mochila ¿Qué mochila llevas? Una de asalto Porque para venir aquí Con la de senderismo No me gusta mucho ¿Quieres una de asalto dentro? ¿Y te queda sitio para el resto? Bueno Bueno No te voy a decir Te traigo Te traigo una Que tenemos mochilas Vale A ver, yo también Lo que pasa es que la de senderismo No me gusta O sea, solo me gusta cuando voy a farmear ¿No? Porque Claro, yo también Yo la uso para farmear fundamentalmente Sí Claro, me parece un poco ahí como No sé A lo mejor el personaje no sufre nada Pero yo sí Visualmente No sé No me gusta mucho ¿De qué color la quieres? De Que más rabia te sea No hay problema No, no Si La próxima vez que os vea Os la traigo O sea Ni falta que la de Sí Te zapeo Le gusta el negro Vale Sí, sí Lo más oscuro posible Sí, sí Es verdad Te digo No sé Negra no sé si hay Pero si la hay Cuenta con ella ¿Sabes lo que pasa? Que como Como voy con el tractor Pues caen Y las meto en el tractor Llevo dos cajones Y seis u ocho mochilas Claro Arrastra así fuera Claro Mira, sí hay una Ah, mira qué guay Tienes suerte Ah, y tenemos dos SVDs Para devolverte Ah, las de la otra vez Sí No, pues están ahí Están tuyos Seguramente los salvamos De la quema Eh Cuidarme No sé si obedeces Que no hay mejor arma Que en el mundo Siempre que haya evento Me las cojo O sea, imagínate tú Hostia, la piel esta ¿De quién es? ¿Va a agarrarla? Sí, te las dejé ahí Ah, vale, vale Yo voy cargado de carne Ah, vale, vale, vale No hay diferencia Entre el guante Entre el guante táctico Y el mitón, ¿no? Eh Mira, yo pienso que sí Yo ahora mismo Tengo puesto un mitón Sí, yo también Pero yo por lo menos Bueno, según la descripción Mitones se desemplean Principalmente en actividades deportivas Y como el arco Me imagino yo que lo Catalogan como deporte ¿Te va mejor? Me imagino yo que sí Porque hasta donde tengo Como yo he entendido Cuando maneja Y ocupa los puentes de conductor Según los chicos Y que manejan mejor No sé qué tan cierto será Hombre, sería un detallazo Pero, claro Vamos a ver Yo te probando a jugar en 1920 Por... ¡Oh, qué buena! Eh... No, pues tengo También Es que se acaba de cazar Un cuervo con el arco Qué crack Sí, señor Al vuelo Al vuelo, tío La verdad es que es divertido Sacarle Sacarle jugo a esto Con la caza Y con Con los arcos Y las ballestas Y todo esto Se da más juego Se parece en algo No se parece en nada Con el arco compuesto, sí Y con el polea está bien Ajá Pues yo he cazado Y he cazado con eso mucho Y... ¿Sabes lo que pasa? Que la gente La gran mayoría de la gente Entra en esto Y lo que quiere es un arma buena Enseguida Tal y no sé qué Y no sé cuántos Yo le decía a Torres hace unos días Que debería estar obligado a estar Por ejemplo el primer mes Sobreviviendo solo con arco Con ballesta Buah, sería la hostia Que la gente Aprenda Sí Yo me apuntaría, eh Con gusto Que aprenda a conocer el monte Que aprenda a conocer Las plantas Las setas Lo que puede comer Lo que no Sí Bueno, eso lo va a tener que aprender Cuando hagan venenosas las plantas Sí Y la verdad es que Es otra de las Yo pensé O sea, pensé a jugar Y pensé que Estaban activadas Lo descubrí hace poco Pero como sé un poquillo Bueno, sé que la boletus No es mala ¿Sabes? Pero la manita Por ejemplo No la cogía La mítica manita La roja Con puntitos Esa no la cogía La muscaria La muscaria Eso es Leía Leía muchísima información Leía toda la información Que venía con la seta Si la secas Y la machacas Y las nifas Es un buen alucinajero Sí Correcto Sí Sí, sí Es verdad Pero tiene que ser muy poquito Si no Sí, sí Te puede Si no te Sobredosis Sí Te lleva para otro barrio Esto es lo que me acaba de regalar Torres Que no lo estaba grabando Y lo quiero grabar Madre mía Yo con esto Los días de purga No salgo del De la comisaría Ni de coña No, si la idea es que poco a poco Se vayan equipando Y vayan Qué grande Mira, voy a hacer así A ver si me lo puedo Mira Que no se engañe Que lo que quiere Llenar de equipo Para irse a casa No Qué guay Joder Para que haga juego ahora Alfa Desconecta y conecta Que estás más buggeado Que la leche Tío Hostia, tío Ahora sí lo tenéis Como el del trailer Joder Hostia, tío Qué grande A ver Voy a aplicar Se aplica con un accesorio Sí Sí Oh, qué guapo Tío Sí, señor Qué guapo Tío Cuando apuntáis igual A ver Se ve Cuando se apunta Bueno, en primera persona Claro No, no En primera no O sea, en primera persona Solamente dale a la B Sí Bueno, clic Control, clic Derecho ¿Qué visor le has puesto? ¿El MED 82? 82 Ya Ahora sí Buenísimo Bueno Chicos Un placer Haber pasado el día Con vosotros La caza Ya repetiremos Y repetiremos Haremos una granja Toma, toma 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 Antes de irte ¿Qué haces, tío? Hostia, tío ¿Le viste como yo? ¿Viene bajando de bajo tierra? Me lo he cargado de regalos, tío Muchas gracias, tío Qué grande Bueno, pues me despido así con un saludito Venga Hasta otra Vale Nos vemos No se puede uno ir saludando No puede andar y saludar a la vez Se corta él Sí, se corta el saludo Oh, qué mal Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos Hasta aquí Bueno, espero que lo hayáis pasado bien Espero que haya sido un vídeo divertido y didáctico a la vez Ya veis que esta gente, la verdad que se pinga Tengo que agradecer a Torres el regalazo que me ha hecho Porque, madre mía, madre mía Por fin tengo la SVD Y, bueno, viniendo de Torres Del Teniente Torres Aún encima Bueno, la Teniente Torres Aún encima, pues Madre mía O sea Le voy a hacer un trono Le voy a hacer un altar Así, para venerarla Y, bueno La verdad que estoy súper contento Porque ahora tengo Un arma buena Realmente buena Para la purga Vale Quisiera también Voy a darle un momentito para atrás Y voy a ir a opciones Vale Y voy a ir a vídeo Y voy a ir a Distancia Distancia Donde pone De visibilidad Vale Esto No sé por qué Se me desajusta Continuamente Vale Lo que tenía mal Es el ajuste intermedio Estaba en intermedio Y hay que ponerlo en Épico Vale Y no sé Le doy a aplicar Me dice que sí Y al cabo de un rato Vuelvo Ahora mismo Estará y todo Pero Al cabo de un rato Se vuelve a quitar No sé por qué No sé por qué Pero bueno Épico Este era el problema Que no veía No veía las cosas A distancia Porque el ordenador Pues no me las pinta No me las quiere pintar Y bueno Pues Si a vosotros también os ocurre Pues es para que sepáis Donde está el problema Y nada No me entretengo más Como siempre digo Para despedirme Un abrazo para ellos Y un besito para ellas Y hasta otra gente Hasta otra Al coche train de acos 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 Gracias.